¡Suscríbete al canal! 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 también es el día internacional del árbitro del dulce de leche no te vas a hacer el árbitro no te vas a hacer el dulce de leche yo antes era árbitro de las colas hoy mismo hablando de podeta hoy mismo se va Rodríguez vamos a café acá va otro poema para las GGs te quiero como la mierda no te olvido ni cagando y cada pedo que quiero es un beso que te mando y haría el poema bueno medio romántico no es verdad mi corazón late por ti y mi bola por tu casita no 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 vamos a hacer algo al mejor papá de la morra vamos a regalar una camiseta del parlamento que tenemos ahí pendiente al mejor poema que tienen los muchachos vamos a regalar una camiseta que simpático que sos que puta no te vas a regalar pero abuelo nosotros podemos repetir también lo de anoche a mí a mí me río entonces chao no pero la no va a la puerta tranquilo la acabo de bajar a una a tu ex alumna y me dijo que eras muy bruto la que si no pronunciaba bien las palabras en inglés le dabas duro con tus reglas me dijo patito en el agua comiendo por otro te mando me tiene yo voy para otro no no pero tiene que ser tiene que ser un un poema elaborado como digo patito en el agua patito en el agua no para nada loco tiene que ser otra cosa comiendo por otro no para tiene que ser un algo elaborado porque la remera que tiene Víctor Martín para regalar es muy linda yo soy para otro no para tiene que ser elaborado claro 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 yo tengo un elefante que se llama trompita que mueve las orejas llamando a su mamita roculeche roculeche me quiero casa a ver pero yo soy paraguayito no niego a mi nación un beso un beso a papá mi corazón de roculeche para nada loco tiene que ser un poema elaborado yo tengo el can me lo entendemos hablando el día de la hierba también hierba hierba más te picó otra cosa de la hierba o del terere no recuerdo uno de los doy no Dios mío vos no te imaginás lo que fue escuchar ese poema con los ojos cerrados imaginar que me lo decías al oído ay ñandellara hola tus ojos están cerrados y que cosa estabas no 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 para nada ya empezamos para nada y su oído casi si te estabas escuchando con los ojos cerrados imaginar que me lo decías al oído ay ñandellara con los ojos abiertos más gente tú vas a ver tu y si ti ñi mondía adiós adiós para siempre chao roberto quisiera ser tarzana para saltar de rama en rama y llegar directo hasta tu tiene que ser un poema muchachos les recuerdo que estamos regalando una remera del purete del parlamento pero tiene que ser un poema bien hecho bien elaborado salvo para los a nadie de sogorri o no a nadie o que más 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 quisiera ser la almohada que acaricia a tu marido no 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 tu ombligo no 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 espera para comer contigo y seguiré a tu lado quisiera ser la almohada que acaricia a tu marido no 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 tu ombligo para soñar contigo y seguiré a tu lado si tú supieras amor mío con qué tristeza la sombra de la noche va muriendo y yo sin tu amor y al contemplar aquel lugar que fue testigo de nuestro inmenso amor si tú ya no me quieres por qué pensando en ti pero te seguiré esperando porque sé que te quiero y nunca te olvidaré en el medio de la mar suspiraba una gaviota y en el medio de tu cuarto plequi plequi mi pelota 18 de octubre y por el mago a mirar la pocollón de tarturo y por el mazo no 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 parada 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 loco que pasa muchacho 18 de octubre y por el mago a mirar la pocollón de tarturo eso sí más segura no 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 parece que no 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 concuerdas con tu verdad no 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 me gusta no te gusta no riman no le dan la entonación no le dan el jate con pointas 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 decílele a los perros que se inspiran en cervezas a las poemas que tú te haces calles no pues hay alguno que es ayer que por lo visto que están con la cerveza y no le sale una de la core con la lluvia me imagino que se cae tu ropa la ropa jate con pointas Orlando tus labios son como el dulce de leche quiero la remera soy tu filo oyente jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj sin haberse mago. Se me dio jodido de loco. Qué nostalgia. Vamos. ¿Por qué me late que los perros no están tomando en serio? Cierto. Creo que estamos tomando en sorna esta situación. ¿Ya pifale? ¿Y la mitad de ahí? Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Adiós, mi flor de aguacate. Esta parte tengo miedo. Voy a dejar que continúe. ¿Dejá no? ¿Puedes ir? ¿Eh? Ya se me va a pasar. Adiós, mi flor de aguacate. ¿A mí sí que llevo eso de ser? No. Yo creo que viene algo romántico. Si ya no me querés... ¡Ey, Kendrick! Disculpa que te cité aquí para decirte que lo no está terminado. Te quise mucho. No me llames ni empeores las cosas. Simplemente ya no te quiero. ¡Ale, yo no quise hacerlo! ¡Ale! ¡Ale! Esta escapó será. ¡No! ¡Vamos, Pele! ¡Vamos, Pele! ¡Tiempo de Wilson aquí en la radio! ¡Ale, yo no sé! Maestro, ¿cómo estás la callada? ¡Bien, loco! ¡Le saluda el nuevo ministro de justicia! ¡Ale, yo no sé! ¡Ale, yo no sé! ¡Ale, yo no sé, Cáceres! No, sí, y ¿dónde están tus cámaras y eso? Y ahí está, güey, está grabando. TikTok, eh... No, está todo, está todo. Nosotros los famosos no necesitamos eso, Cáceres. TikTok, TikTok. TikTok en vivo. ¡En vivo! TikTok en vivo. El Parla 106. El Parla 106, TikTok en vivo y... Fanpage, Víctor Agüero DJ. Fanpage, Víctor Agüero Facebook y Víctor Agüero DJ. Ahí está. ¡Cácero! A raíz del escándalo en la cárcel de Tacumbú, decidí decirle a Santi... ¿A qué? ¡Ey, de Evalet! ¿Eh? ¿A Santi? Sí, 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 ¿no entendéis? Pero ¿qué tiene que ver Santi? Y porque nos pone manos duras en esto, para cambiar las cosas, le callas. Redacté un decreto por el cual se le destituye a Barchini y se me nombra a mí como el nuevo ministro de justicia. ¡Apolo! Si yo lo redacté, pues no perdéis tiempo, Santi. Si, entonces yo mismo hice, le callas. Redacté todo y le hice firmar nomás ya. Sí. Para no perder tiempo. De hoy en adelante vamos a poner fin a esto, le callas. No nos vamos a dejar vencer por delincuentes, ni mucho menos ellos nos van a decir lo que tenemos que hacer, le callas. Pero el gobierno, le callas. Por eso hoy convocaré a la prensa para dar a conocer los cambios que el Clan Rotela me ordenó. Espera. Eh, digo que me rogó. Ah. Sí, sí. Que me rogó que incluya en la lista de prioridades. Ah. En primer lugar, le callas, vamos a vaciar la cárcel. ¿Cómo? Para reestructurar todo. Vamos a vaciar la cárcel. Vamos, vamos, para todas las líneas. No, esperan ahí, esa es parte del plan, le callas. Sí. Vamos a vaciar la cárcel para reestructurar todo. Eh. Y modernizar el penal. Eh. Para eso vamos a contratar a olimpistas. Eh. Que son especialistas en crear penales. Eh. Mientras... Ay, Ricardo, mi vida. Mientras la penitenciaría se remodela, los delincuentes estarán alojados en el Congreso Nacional. Ah, van a estar alojados. Ahí van a estar mientras tanto los... No. Yo le calla. Pero van a... Todos los delincuentes. Van a correr peligro contra los diputados ellos. Los diputados... Los presos lo que van a correr peligro es... Los presos van a correr peligro contra los diputados. Bueno, pero van a estar alojados ahí en el Congreso Nacional de Callá con el afán de reunirse con sus colegas. Sí. Esto servirá para censar a toda la población delincuencial y distinguir los comunes y los de traje. Ja, 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 ja. Al culminar las obras, todos retornarán a Tacumbú. Pero en mejores condiciones, ya le calla. Ya va a estar todo así remodelado, reestructurado. Todo de la gran puta ya va a estar a Tacumbú, le calla. Con aire acondicionado, TV, cable, Wi-Fi, bodegas, delivery, tragamonedas, cancha de fútbol, piqui, volei, gimnasio, cine y celdas individuales. Todo esto ya van a tener a la vuelta ya cuando esté todo reestructurado. Con esto, los delincuentes se sentirán muy contentos que ya no van a querer salir más de ahí. Y así las calles estarán seguras, le calla. Las visitas conyugales se realizarán dos veces por semana. ¿Dos veces por semana? No, esta vez ya va a ser dos, le calla. Se le va a dar más espacio a eso, le calla. Las visitas conyugales se realizarán dos veces por semana y será obligatorio el uso del preservativo. Claro, más vale. Para evitar la reproducción de delincuentes. No habrá privilegio dentro de la cárcel, le calla. Ni un solo privilegio, le calla. Porque los privilegiados estarán afuera. Y le vamos a sacar, le calla, por no, el yotorba y vive. Además, implementaremos castigos ejemplares, le calla. Para presos reincidentes y con mala conducta. Los que no se comporten y no respeten las reglas internas del penal serán expulsados de ahí, le calla. Vamos a mandarle afuera, como castigo. Y que se vea afuera quién le da de comer a ellos, le calla. Oye, si hay güey o cabe, le calla. Todas estas medidas se aplicarán de forma tajante. Y por la buena conducta regalaremos el Wilsonario Premium. Claro, claro. Con palabras y traducciones como... Ese pato se cocinó al horno. Ese pato se cocinó al horno. Sí, le calla. Ese pato se cocinó al horno. Sí. Traducido. Tata cuaca. Se ríe, calla. No, mi tonto es tan cuáles. Déjame ver que se guíe, cárceles. A ver, sí, bueno, yo creo. No, tú. Se va a morir, cárceles. Hay algún problema, sí. Ojo, cárceles. Otro le calla. Ese... Ese preso se cayó jugando fútbol. Ese preso se cayó jugando fútbol. Sí, le calla. Traducido. Penal. Ojo, le calla. Esa mujer tiene nombre de cárcel. Esa mujer tiene nombre de cárcel. Sí, le calla. Traducido. Griselda. Y por último, le calla. Sí. Ese tipo quedó atrapado en la Biblia. Ese tipo quedó atrapado en la Biblia. Sí, le calla. No puede salir. ¿Y por qué lo que se ríe? Ay, justo le calla. Ese tipo quedó atrapado en la Biblia. Sí, le calla. Traducido. ¡Abrahan! Víctor, una recomendación. ¿Bloque importante de música no puede tener al menos tres o cuatro bloques? No, ni en pedo. Vamos a pensar, papá. Vamos a pensar. No existe ni la más mínima posibilidad. ¿Qué puta cojito, Martín? ¿Qué satánico? Tremor, Orlando. Calle Suicida. ¿Dónde pisas ahí? Vaya y Orlando en el elevador. En Monbo, ese tipo de elevador me atojó. Muchos mensajes de apuesto tienen ustedes. Sí, sí, sí. ¿Qué tembo, Víctor Martín? No. ¿Qué tembo? No, no, temongo esto. No sea por así. Qué puta, o sea, 10 años a vuelvo en Monbo y mira temas distintos, o sea. Por fin será. ¿O qué llegué? Ay, no me diga que está llegando. Qué puta, Víctor Martín. Qué temazo. Ay, no es mi papá. Con este tema hice el salto del tigre en un conocido motel ahí sobre Marica López. Ay, ya, ya, loco. Ya, ya, loco. Oye, doña y muño, ¿quién para ir? ¿Nos vamos? Ya, ya, ya. Ya viene Ricardo Rodasdil. De UIMA, VTB. Gracias, Dios, por un día más. Hasta mañana. Chao. De UIMA, VTB. De UIMA, VTB. De UIMA, VTB. De UIMA, VTB.